¡Hola amores de mi vida! Amores de mi belocotón, ¿cómo están? En el día de hoy mi mano me rompió los audífonos ¿Ven? Ok, ya los estoy pegando Si no que no va a venir pegante En el día de hoy Amores de mi belocotón Vamos con el noticiero semanal De la semana De qué ha pasado en el mundo del bien Así que comencemos Comenzamos con las promociones al fan meeting De My Engineer de Sirve Morty Recuerden que va a ser este 8 de agosto Por data, las Blackpink también van a revelar Quien va a ser Featuring con ellas el 8 de agosto Yo estoy esperando Por ahí dicen que se leen a Gómez Pero bueno Entonces, estos siguen con sus promociones Siguen con todo También se reveló un corto y videíto Como el backstage O lo que va a ser en el escenario De este fan meeting virtual Recuerden que las boletas estuvieron a la venta O siguen a la venta Y ahí en su página de Instagram Pueden encontrar toda la información Post data Los chicos de My Engineer de Sirve También estuvieron en un programa de televisión Y por aquí les dejaré un videíto De más o menos lo que fue Y las comparaciones entre un nuca y un seme Yo me re Siganme, estoy peinado como Kokoi De Stan No Cairo Cairo Murchis Recuerden que Pearl Nuestro baby Pearl Tiene un canal de YouTube Ya saben Ya Ya sacó su segundo video Hablando o enseñando a hablar tailandés Así que vayan y corran Y denle a Murchis 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 Ya se acabaron las grabaciones Para Still Together Aquí estuvo Brian Compartiendo su historia de Instagram Y una fotito también Que ya por fin se finalizaron Las grabaciones para Still Together This Series Recuerden que Still Together Estrenará el 14 de agosto Murchis Así que prendan esas campanitas Para que estén al pendiente De la GMTB Y de todo lo que Luego que nos va a traer Still Together Post data Este meme se ha hecho viral De Still Together Porque coño Coño lo que se nos viene Coño Aunque también el baby estaba llorando Pero es que dicen Que a parecer ese que es Arawad Se va Y que para el extranjero Los va a Echein 2.0 Post data Murchis Se dice Y se confirmó Que el 20 de agosto Si es el 20 de agosto Espérate ahí Murchis El 20 de agosto Se va a llevar a cabo Una De ahí Una conferencia De prensa De Love by Change Y en esta misma conferencia Se va a revelar El trailer oficial Para Love by Change Season 2 Murchis Y de hecho Ya está la misma WeTV Compartió esta imagen Coincidencias No lo creo Siguientes Murchis Estos son los artistas Que tuvieron de cumpleaños Coño mi hermano Estuve de cumpleaños El 4 de agosto Y que pocos artistas Cumplieron ese año Ese mismo día Ya la fecha De mi hermano Va a ser especial Murchis Super especial Bueno baby Esos son los chiquitos Que cumplieron Estos días Seguimos con Amores Tú sabes lo que yo En estos videos Siempre se ha vuelto Como que costumbre Poner a alguien Que tiene un carrito De perros Drake Ya sacó su carrito De perros Y el bebé Tum Tumcial O el bebé Off También sacó Su carrito De perros Murchis Vayan Comprenle gelados Y perritos A los niños Porque con esta pandemia Murchis Tú sabes Yo también Voy a poner mi Puesto Pero puesto De aguacate Tico va a vender Aguacate Seguimos Murchis Lamentablemente Game Boy Se va a atrasar Dos semanas O sea que estará viniendo Como para finales de agosto Para principios de septiembre Por allá Y se confirmó También Se reconfirmó Que va a tener Capítulo 11 12 13 Y supuestamente Una película Lo que me recuerda Que también Pearl Va a tener una serie GL Murchis GL Es lo contrario de BL O sea Dos chicas Ok Tijeritas No espadas Si no tijeras Pero también va a tener La participación De un De una pareja BL Y adivinen Quien van a ser Los invitados especiales No los han captado Pues les hago zoom Les hago zoom Si no entendieron Están ciegos Y por qué Me van a preguntar Tico Por qué El chico De Hello Stranger Estaba con el chico De Game Boy Lo que pasa es que De The First Company Al parecer Compró O se asoció Con la empresa De Hello Stranger Y ahora tiene De The First Company La empresa de Game Boy Tiene ahora Los derechos De esa empresa Y ya manda Sobre los actores De esa como Empresa Entonces Todo ya es de Idea Ya todo es de Game Boy Tú sabes La está rompiendo Entonces él Bueno Como Vicky de Entertainment Que compró un poco De empresas De que Pues bueno Así M&TB Cuidado Seguimos Los actores de Game Boy Desde Wabi Sabi Studios Estuvieron juntos Por ahí Se le estuvieron viendo Por las historias De la empresa De la Instagram De la empresa Post data El chico De Hello Stranger Estuvo en una película Hetero Me traicionó Y estaba comiéndose Una ostra Con ojos Hola a todos Y bienvenidos A su sección Favorita Donde hablamos De las fotografías Redes Y demás cosas De nuestros Asiáticos Maravillosos Hoy no será Tanto un video Sobre redes sociales Ni nada Por el estilo Si no Observen esta foto Y ustedes la ven ahí Y miran Juanse Pero quien es ese Y si yo les digo Que es ese sujeto Guapísimo Con pelazo Largazo Que parece Super modelo Noruega Es el mismo actor De la serie coreana Oh my gosh Madre del amor hermoso Si lo se Se que se acaban De ir de shishis Como yo me fui Al comienzo Y es que Nomás observen Esta belleza Esta suculencia Esta cosa espectacular No tengo ni la más remota idea De como se llama Pues porque a ver Si se me hace difícil Saber nombres en español Pues nombres Trae andeses Coreanos Taiwanes Pues mucho menos Pero solamente observen A este dios griego Tallado en piedra Adonis Maravilloso Y es que Si de por si El moshashín Tenía lo suyo Era bastante guapurris Imagínenselo ahora Con cabello largo Nuevo fetiche Desbloqueado Asiático Con pelo Largazo Y es que Mirenlo Actor Supermodelo Mejor dicho Ya que le falta Cantante Filántropo Naturalista Vegetariano Se llama Se llama María José Y si Les acabo de regalar Este momento Maravilloso Para que vean A este sujeto Fortísimo Fuculito Con pelo largo Y es que Definitivamente Si Desbloqueo Un nuevo fetiche Ay como si Lo suficiente Fetiche Ya no hubiera Con el tema De los asiáticos Pues Aquí hay otro nuevo Y yo que decía Que no me gustaban De los coreanos Y mejor dicho A mi ya me encanta Toad Que puedo decir Simplemente Recemos Por mi alma Y que el agua De calzón También funcione En asia Porque si no Oh my god Oh my god What is that Pues tratamos Y nuestra Pequeña cápsula Kpop Les recomiendo Este grupo Saturday A mi me gusta De hecho Ya van a llegar Los 100.000 suscriptores En su canal de youtube Así que Morchis Vayan y denle amor Y las canciones Son buenas Así que Vayan Morchis Seguimos Los chicos De Star Hunter Entertainment Estuvieron en más entrevistas Más cosas Tú sabes Lo casual Para el estreno De una serie Y de hecho Star Hunter Entertainment Ya nos reveló Las primeras fotos Del primer capítulo De las grabaciones Del primer capítulo De Gen I De Serious Que posiblemente Se estará trayendo Este a finales De este año O a principios del otro Seguimos Morchis Recuerden que ya se estrenó The Moment Sign Ya va por el capítulo 3 Roommate De Serious Ya sacó el capítulo 2 Y el 8 de agosto También se nos viene El estreno De My Ride No My Day De Serious Coño Lo que me recuerda My Ride My Ride De Serious Se pospuso Lamentablemente También se pospuso Como la Game Boy De Serious Pero debido a que My Ride De Serious Es grabada en un hospital Y tú sabes Cómo están las cosas Con los hospitales Entonces se pospuso Unos meses Más Debido a que Tienen que grabar En un hospital Ya, ya lo lloran La lloración Me quitaron a Fallen Thousand Star Y ahora me quitaron Esto No Virus ¿Qué más te vas a llevar? Seguimos Mew estuvo con un uniforme Bien chévere Bien bonito Por ahí lo vimos Recuerden que ya también Mew sacó Y estrenó su canción Que se llama ¿Se me olvidó? Pero también de eso Muchos de ustedes Me estuvieron preguntando Tico ¿Qué pasó? Porque Bulls Aparece Subió una foto Donde se le veía Golpeado Herido Que estaba pasando Morty Recuerden que ellos Están en plenas grabaciones De Tarn Ty De serie 2 Y esto Lo que significa Es que coño Alguna perra Le quiso robar a Tarn A Ty Y Ty Defendió a lo suyo Y fue punto Y se dio con esa perra Así que esto va a estar Bueno Morty Tarn Ty También nos revelaron Estas fotos De Tarn Ty Que yo creo que son De la moda De ellos Coño Me encantó Seguimos Morty El Instagram Oficial De Stage of Love Estuvo revelando Como que un detrás De escenas De alguno De los capítulos De la serie Recuerden que Stage of Love Ya finalizó Y ahora están como Que con las programaciones Y las cosas casuales De cuando acaban Una serie Ajá Promociones Entrevistas Etcétera Morty Esto es algo que Esto fue más Literal Esto fue más ¿Cómo que se llama eso? Cuando tú haces mucho Span Cuando esto fue Un poco de spam Que lo tuvieron El fin de semana Los actores Todos se pusieron A hacer publicidad Todos No había Ni una pinche Foto de ellos Que no fuera publicidad Que labiales Que cremitas Que ropa Que jeans Marica Basta O sea Yo bajaba Yo veía Ok Otra publicidad Ok Otra publicidad No joda Es que se pusieron De acuerdo Para hacer publicidad El mismo día Ok Es que era Black Friday Ya también estuvieron Revelaron fotos Del primer día De grabación De Teddy Bear Miracle Recuerden que esta serie Es la del osito Que se hace realidad Ahí lo tengo Le doy los besos Todas las noches Espero que se vuelva Un bielista De verdad Pero Coño No sé Porque pedí La vez pasada Que vio este video Y me dijo Ah Entonces Quieres que tu oso Se vuelva Un chico Seguimos Morchie Recuerden El peor que pasó Entre God Y Air De No Air no Como se llamaba El otro de Wild El otro que hacía Wild En la primera temporada Que se me olvidó El nombre Morchie lo felicitó Ese tipo No aprende Ese tipo No supera Pero bueno God le contestó Por lo menos Se llevan bien Después de todo Eso lo que pasó Morchie ya se entrenó El tazer De God's Runner Una serie BL De miedo Así que vayan Y estalquenlo Y me dicen Que tal Porque yo tengo Muchas cosas que ver Pero yo como reacciono Entonces las programo Para ver Menas en la semana Entonces no me spoileen Gracias Me spoilean mucho Por Instagram No Nuevo BL Morchie Se confirma Que Innocent Va a ser un nuevo BL Que se va a estrenar O va a haber O se va a iniciar Grabaciones En agosto Morchie Así que vayan Estén al pendiente Al 20 de agosto Para este nuevo BL Y se dice Que va a ser Como que lo típico De un tipo Que es hetero Y otro que aquí Bueno Es chévere O sea Se ve genial A mí me gustó La sinopsis Morchie No Morchie En otras noticias A Ticoteca A mí Lo notició El El escritor O el director De Game Boy This Series Marica Porque partir Mi asistente El que me ayuda Traduciendo algunos Vídeos En inglés Le escribieron Seguidores míos De habla inglesa De filipinas Diciéndome Que querían Que ya Le subtitulara El video El video En inglés Y eso Se hizo Viral En twitter Como rompí Mi closet Y yo Morchie Pero es que Mi closet Bueno pero ya Lo arreglé Con clavos Ultra potentes Para que no se vuelva A romper Si a mi mamá Me pegó Me clavó Con la chancleta Ustedes entienden La referencia Si son de Colombia Pero ya Tengo prohibido Volver a romper Pero coño Me notició Y a mi asistente Le escribieron Un correo Los chicos De Game Boy Diciendo que Todos habían visto Mi reacción Y que les encantó Como rompí El closet Y de hecho Me mandaron A decir Que a la próxima Coger un peluche O algo Para liberarle El estrés Pero es que Ellos no entienden El amor Que yo le tengo El closet Morchis Game Boy De series Estuvo en tendencias Otra vez en Filipinas Por su capítulo 10 Y por aquí Nos comparten Un poquito De lo que fue La grabación ¿Qué es lo que es Que es lo que es ¿Qué es lo que es Me lo pide Mamá De hecho Antes del capítulo 10 Cocoy Subió un video A su canal Que era el capítulo 9.5 Yo aún no me lo he visto Porque coño Me tengo que ver Un poco de cosas Y entonces Ajá Pero me lo veré hoy Ya que lo recordé Porque también se me olvidó Pero me lo chequeé En los primeros 5 minutos Y es como que Todo lo que fue Antes de ese capítulo Y fue genial Morchis Fue genial Lo que me recuerda A los chicos De Long Condition Estuvieron o estarán Para Cast Magazine En su próxima edición Lo que también me recuerda Es que otro chico Que va a salir En Vogue Tailand Es nuestro querido Mew Subsein Va a aparecer En la edición Que viene De Vogue Tailandia Ya está mi papá Gritando de fuego Mira la cara Se acaban las grabaciones ¿Para qué? ¿Yo por qué no? No 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 Amor Chisbray Sacó su canción La estrenó ya Y no entiendo Por qué la gente Estaba diciendo Que querían Que la sacaran Ya para YouTube O para Spotify Que nada más La podían escuchar En una plataforma Pero yo veo La canción En YouTube No entendí Bueno Aquí yo anoté Se acabaron las grabaciones Pero no entendí Pero se me olvidó Anotar de qué serie Por ahí les estaré Dejando Lo que encuentre De que se acabaron Las grabaciones Yo a veces me embolato Amor Chis Mi papá sí grita No joda Bueno También hay algo De My Extraordinary The Series Pero se me olvidó En esta parte Se nota que mis papás Vinieron a hablarme Y no anoté lo que era Pero bueno Por ahí yo siempre Les estaré dejando En la pantalla Lo que es Porque coño Seguimos Amor Chis My Oxygen The Series Ya sacó el video Lyric Para su OST O su tema musical Así que vayan a YouTube Y Mirenlo Amor Chis Aunque no entendamos El tailandés Pero mírenlo Seguimos Recuerden que El Fameting de Sotus Creo que es el 22 de agosto Así que estén Prendiendo esas campanitas Estén al pendiente Y compren sus boletas Amor Chis Los que compren Las boletas Me dicen que tal Porque yo no puedo Comprar esa caga Seguimos Amor Chis A continuación Estarán viendo Los nuevos embajadores De la Galaxy Samsung Note Son Tai Tul Per Captain App Plan Mew Y Sarin Creo que lo dije bien Morchis Si no Ajá Ok Morchis ¿Qué más? Ah bueno Mi remaja ya la dije Ah Morchis Y Kokoi Estará como en una Sesión en Zoom O algo así Lo que generalmente Hacen la empresa De Game Boy Decir Es que es como que Hablan mucho Tienen este tipo De conversaciones Y demás El 7 de agosto Así que estén al pendiente Pero coño Lo que llamó la atención Fue esto Si no lo han notado Pues les hago Zoom Les hago Zoom Coño Vamos a ver Si lo dije todo Ay Se me fueron los papeles Ah sí Morchis Lo último Bright Wind Estuvo como que En una nueva sección En una nueva serie Para Netflix ¿En qué? Por ahí Así que les dejaré una foto Vayan Eso bueno Eso nada más está disponible En Netflix Tailandia Así que tú sabes Los fanáticos Como siempre Por acá llorando Me da risa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah Morchis Sí El Tumchai Y el Taiwán Estuvieron juntos Como que en el gimnasio Poniéndose buenos Para su buque Ustedes saben Bueno Morchis Eso para eso Aparecer Ha sido Todo Espero que les haya gustado Y como siempre Muchas gracias A mi invitado Juanse Por aparecer En su sección En mi canal Los links de mis canales Y del canal de Juance Están como siempre abajito en los comentarios Coméntame que te pareció el noticiero semanal Nos vemos en la siguiente sección De este noticiero semanal Los amo, los quiero Y hasta el próximo video Me despido Con Teddy Que ya pronto va a reanimarse Y va a darnos mucho amor No jodas Apareció más rápido el señor del aguacate Que tú No me estás funcionando Cuerputa Señor del aguacate Siempre pasa esta hora